yo soy elías muchas gracias por estar en este vídeo y como les prometí bueno pues este es la el primer capítulo de lo que es el curso de impresión gratuito usando el laminador plus slicer espero les guste espero aprendan mucho y bueno aquí vamos a ver todo lo que es interfaz con la explicación capas perímetros rellenos navegación botones que es la velocidad etcétera entonces en este primer capítulo lo que veremos será toda la configuración inicial para cualquier impresora que tú tengas para ya seas principiante o ya seas avanzado bueno cómo configurar tu impresora en este laminador en este slicer y los diferentes parámetros que necesitamos ajustar para tener o asegurar una buena impresión en nuestras piezas vale lo primero que tenemos que hacer bueno pues es ir a nuestro a nuestro navegador y ponernos aquí en la página de prusa es cruza 3d puntocom cruza slicer y les va a aparecer bueno pues las opciones para descargar los diferentes para los diferentes sistemas operativos ya sea windows ya sea mac o linux ok entonces ustedes van a hacer clic en cualquiera de estos y les va a descargar el software el laminador entonces yo bueno tengo mac ya lo descargué y una vez que ustedes lo descargan lo van a abrir y les va a aparecer algo como esto vale aquí bueno pues ya tenemos toda la interfaz la interfaz de nuestro laminador y como verán bueno pues tenemos aquí esto sería nuestra 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 cama de impresión tenemos aquí diferentes opciones simple avanzado y experto yo les recomiendo que desde el inicio escojan el modo experto puesto que tienen más configuraciones que más adelante vamos a ver para que tengan mejores resultados en sus en sus piezas del lado izquierdo tenemos todas las opciones de mover escalar rotar qué cara queremos que quede pegada a la cama también otra parte que me parece muy importante de cruza slicer que es cómo cortar nuestras piezas podemos cortar nuestras piezas y hacerlas en secciones o también tiene otra opción que es relativamente nueva que es el pintado de nuestros soportes nosotros podemos por medio de como de una brochita disculpen estoy imprimiendo de repente hace el el beat estoy usando aquí la la boxe la aquí la la estoy probando para un vídeo reciente un vídeo que voy a sacar entonces bueno de aquí si si escuchan sonidos es porque está imprimiendo aquí también estoy imprimiendo un casco en la en la et 5 pro ahí está la a 8 plus y abajo se puede ver la inversión de resina de boxe la la próxima ok entonces bueno les decía que en esta parte podemos pintar soportes en nuestra pieza y que nada más los soportes queden en esa área que pintamos vale y otra también opción súper interesante en este laminador es el pintado de las costuras este pintado de las costuras es por ejemplo si nosotros queremos que una pieza que nada más en una parte específica queden las costuras para digamos si queremos como disimular las un poquito más nosotros podemos pintar en esa área y nos va a quedar nada más en esa parte de las costuras o también podemos decirle al laminador que en esa parte no queremos costuras que entonces podemos pintar y va a elegir otra parte donde hacer las costuras pero sin tocar esa digamos esa parte de la pieza que nosotros elegimos lo vamos a ver más adelante también y bueno tenemos aquí en la parte inferior izquierda una para ver el preview de nuestras piezas y otra para verlo perdón una para verlo en nuestras piezas tal cual y el otro el preview ya para para laminarlas ok en la parte de arriba tenemos las opciones de platter que es tal cual como se va a ver en nuestra en nuestra cama de impresión tenemos los settings de impresión de lo el filamento y de nuestras impresoras si se fijan en la parte derecha yo ahorita tengo aquí esté configurada mi et5 pro yo le puse good porque es como un perfil que yo ya creé y que siento que es el que me funciona mejor ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran luego el filamento bueno pues estoy usando el pelea glitter de smart materials que si no han visto el vídeo les voy a dejar ahí el en la parte de arriba las el vídeo no la tarjetita para que vean el vídeo y bueno qué impresora pues aquí está la boxe la vaquilla aquí a lo mejor van a decir porque tienes aquí et5 pro y boxe la bueno porque yo configure hice una configuración de impresión que sea como genérica para usarla en mis diferentes impresoras pero aquí si tienes que poner por ejemplo tu impresora porque es esto va a marcar o delimitar el tamaño de tu cama de impresión y esto también lo vamos a ver ahorita más adelante ya cuando empecemos con las configuraciones y bueno aquí el área de soportes ningún soporte a ojo aquí yo lo tengo configurado todo en inglés porque así ya me acostumbré pero ustedes pueden configurar su su laminador en el idioma que ustedes quieran vale entonces buenos soportes ninguno puedes elegir soportes nada más desde la cama esto que dice eso por en forces only es cuando nosotros pintamos los soportes o cuando elegimos nada más que sea en áreas específicas vale y everywhere bueno se pondrían soportes en toda la pieza el relleno que sería 0% 5 10 15 20 bueno ya si no se va de 55 el porcentaje y brim si queremos un borde alrededor de nuestra pieza aquí van a aparecer todas nuestras modelos o piezas que queremos laminar y la parte de abajo es ya el slice now es cuando ya queremos laminar ok cómo configurar nuestras nuestro laminador para nuestras impresoras ok desde cero lo primero que tenemos que hacer es ir a configuración en configuración te van a salir todas estas opciones la que a nosotros ahorita nos interesa es asistente de configuración o configuration asisten le damos clic y nos va a aparecer algo como esto vale entonces ya te dice welcome to press slice el asistente de configuración lo primero que vamos a hacer es ir a podemos ponerle next o siguiente y nos va a mostrar todas las opciones para las impresoras prusa ahí están todos los modelos ustedes en caso de que tengan una impresora prusa pueden elegir cualquier modelo de estos y ojo aquí también porque por ejemplo si ustedes están usando una boquilla de punto 4 bueno pues entonces elegir punto 4 si van a estar usando todas las que las opciones que les dice aquí como punto 6 punto 8 punto 25 bueno pues también la seleccionan sino nada más con seleccionar punto 4 y ya después ustedes pueden modificar pero bueno aquí están aquí aparecen todos los modelos de prusa y bueno a lo mejor ustedes dirán bueno y si no tengo una impresora prusa bueno aquí aparece también la prusa de resina la sl1 pero si ustedes no cuentan con una impresora de prusa como es mi caso nos vamos a donde dice other vendors otras marcas otros vendedores y aquí les va a aparecer por default estas marcas no que es vivo trila creality luz bot en y cubic o a mi cubic fl son etcétera si ustedes tienen por ejemplo ender o cualquier impresora de clarity bueno nada más seleccionan aquí se van a next y les va a aparecer todas estas opciones de impresoras por ejemplo la creality ender 3 la ender 3 con bl touch que es el sensor de auto nivelación la ender 3 v2 la ender 5 5 plus ender 2 bueno y aquí está toda la familia de reality de la sender pero seguimos a lo mismo por ejemplo yo no tengo ninguna impresora que ality entonces qué hacemos bueno de seleccionar esto y nos vamos a costa un printer aquí en costa un printer vamos a definir una impresora la que nosotros querramos y aquí vamos a poner el nombre de nuestra impresora por ejemplo suponiendo que yo tengo no sé voy a poner voy a poner otra vez la box a la aquila lo va a poner aquí dos para no confundirme pero ustedes aquí pueden poner el nombre que ustedes quieran lo que pueden poner no sea net a 8 plus a 8 este no sé art y hornet por ejemplo y bueno ustedes pueden ahí configurar su impresora como ustedes quieran poner el nombre que ustedes quieran y y vamos a hacer las configuraciones de acuerdo a esa impresora ok box a la por ejemplo yo hago y aquí la de 2 lo va a poner nos vamos a siguiente aquí nos va a preguntar qué firmware tiene nuestra impresora que firmware cuenta por ejemplo reprap repetir el tico makerware de maker bot en marlin a lo mejor muchos de ustedes ya cuentan con marlin entonces van a poner ahí el sal y fish que es también de maker bot max 3 linux bueno etcétera no a lo mejor ustedes van a elegir marlin si es que cuentan con una impresora que tiene un firmware marlin pero si no están seguros de con qué firmware o si con qué sistema cuenta su impresora yo les recomiendo que lo dejen en retrap es printer y con esto va a funcionar perfectamente ok nos vamos a ir a next y en este caso vamos a configurar nuestras medidas de la cama de impresión que por ejemplo en este caso de la box elab que es la misma medida que la ender 3 de 2 yo aquí lo voy a poner por ejemplo no sé el tamaño rectangular si no me equivoco el tamaño de la cama impresión es de 23.5 pero normalmente creo que lo toman en 22.5 creo que sí entonces ahí está pero bueno ustedes pueden poner aquí lo que ustedes quieran 20 yo ahorita por ejemplo voy a poner 20 por 20 y bueno esto no le hagan mucho caso ahorita estas son texturas para que por ejemplo la cama si ustedes tienen si ustedes tienen ahí una imagen de una cama de impresión por ejemplo de la ender 3 pues la ponen ahí les va a aparecer la cama con con esa con esa imagen y también si tienen un modelo de su un stl de su impresora también aquí lo 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 cargan y les va a aparecer toda la interfaz con esa con su impresora y en 3d vale entonces bueno una vez que configuramos el tamaño nos vamos a next y en esto también esta parte es importante porque aquí vamos a poner lo que es el tamaño de nuestra boquilla y el tamaño o el diámetro de nuestro filamento que vamos a estar usando en este caso yo estoy usando una boquilla de punto 4 entonces lo dejamos así punto 4 pero ustedes aquí pueden modificar el tamaño que ustedes quieran si no lo hacen aquí lo pueden hacer después no hay ningún problema y también el diámetro del filamento que yo siempre uso un diámetro de filamento de 1.75 pero si ustedes están usando todo diámetro por ejemplo de 3 milímetros aquí también lo pueden modificar vale nos vamos a next y aquí es esto digo lo pueden poner desde ahorita o lo pueden modificar pero aquí les va a decir que temperatura de temperatura de extrusión quieren que use su 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 laminador o qué instrucción quiere que su laminador le dé a su impresora este déjenlo así como está igual 200 y en temperatura de la cama 0 pueden poner 0 o 50 como ustedes quieran de todas maneras esos valores los vamos a modificar más adelante vale entonces me voy a next y en este en esta parte vienen como varios filamentos que ustedes pueden usar para que ya les dé como predeterminado todos los valores vale aquí viene filamento un son bueno verbatín genérico hatch box aquí ya te da unos tres seleccionados estos yo les recomiendo si quieren lo pueden seleccionar si no esto lo vemos también más adelante y podemos hacer configuraciones para diferentes filamentos porque porque por ejemplo yo tengo filamentos que no me aparecen aquí entonces yo simplemente los modifico modificó los parámetros y así me va a funcionar y también tengan en cuenta que dependiendo de sus filamentos pues va a variar mucho en temperaturas en velocidades retracciones etcétera entonces igualmente esto lo podemos ver más adelante le vamos a dar siguiente y bueno ya nada más esté aquí le vamos a dar que nos cheque por updates o actualizaciones automáticas y igual de los presets automáticos entonces next o siguiente este lo vamos a dejar así en blanco nos vamos a siguiente y aquí era lo que les comentaba hace rato quieren que se los configure desde el inicio con el modo modo simple el modo avanzado del modo experto y denle yo le recomiendo que siempre seleccionen el modo experto vale entonces nos vamos al modo experto y aquí al menos que ustedes prefieran usar todas las medidas empujadas entonces seleccionan esto si lo quieren en centímetros o milímetros dejen esto sin seleccionar vale nos vamos a fin ok entonces ya tenemos les va a aparecer algo como esto en la cama de impresión vale y ahora ok les va a aparecer algo como esto que es la cama de impresión ya con las medidas que ustedes pusieron y bueno ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a printer settings y desde esta parte vamos a poder configurar la medida de de la altura ya elegimos aquí la medida perdón al ser milímetros y hace rato les les puse ahí 20 20 23.5 etcétera pero al ser milímetros recuerden que tenemos que poner 200 230 300 etc no ahí ya para que no les no no les aparezca una falla siempre ponganlo en milímetros luego la altura igual esta altura por ejemplo de la boxe la vez de 25 centímetros yo le puse aquí 250 milímetros vale ya está configurado cuántos extrusores tenemos tenemos un extrusor bueno el seta offset en cero lo vamos a dejar extrusores tenemos uno pero si ustedes tienen dos o más bueno pues aquí pueden modificarlo vale y el disco del firmware lo dejamos así como reprap es printer al menos que sepan bien qué firmware tienen pónganle marlin o lo que ustedes ahí consideren valen el disco dos tán chicos yo lo tengo así si quieren copiarlo pueden hacerlo yo lo tengo aquí como que primero se va a home luego se va a ir va a ser un como prime que es una línea que lo que hace de esa línea es como purgar un poco el filamento y limpiar ok entonces aquí está lo va a ser del lado izquierdo y va a ser por todo el eje el eje y se va a ir hasta el final para limpiar ese ese filamento hace un quick white al final que es como un movimiento rápido para limpiar lo que queda de filamento y ya se va a ir a imprimir vale igual al final lo que va a hacer es enfriar con el con el ventilador se va a ir a home primero luego enfriar luego apagar el extrusor apagar la cama y te lo va a preparar para remover tu pieza que esto significa que la cama se va a ir hacia adelante ok y por último pues desactivar los steppers son los motores para que puedas mover la cama como tú quieras y retirar tu pieza vale si quieren copiar estos estos valores pueden hacerlo y ponerlos así tal cual como yo los tengo nada más ahí tengan en cuenta que puede variar un poco según su impresora vale pero ahí está también se los voy a poner en la descripción si así lo si así quieren y bueno en la parte de abajo después viene extrusor aquí está el diámetro esto es lo que les decía si ustedes en algún momento van a cambiar el el diámetro de su boquilla pues aquí lo pueden modificar yo ahorita estoy diciendo usando punto 4 pero bueno y también el mínimo de layer height o altura de capa yo lo tengo en 0.07 nunca me voy menos de eso con una boquilla de punto 4 pero bueno ustedes pueden poner el mínimo en 1 por ejemplo o como ustedes quieran vale el máximo así lo dejan 0 de todas maneras esos valores nosotros los vamos a modificar y todo esto el offset del extrusor lo vamos a dejar así en ceros y esta parte es importante la de retracción yo ahorita por ejemplo con el filamento que estoy usando estoy usando una retracción o si una retracción una distancia de retracción de 6.4 sin saltos en z le puse 0 y la vista la velocidad de retracción la puse en 40 ok igual el mínimo de d de distancia de retracción del travel lo puse en 2 ok ustedes aquí digo ya ya depende de su de su material que están imprimiendo si tienen mucho hilo si tienen pocos hilos si están usando por ejemplo una impresora de instrucción directa entonces los valores aquí van a cambiar yo aquí para una una impresora de extrusión directa por ejemplo la 8 plus yo les dejaría un rango entre 1 y 2 milímetros ok de distancia de retracción con eso es más que suficiente si es bowden como en este caso pues 6.4 pero pueden jugar entre 3 3.5 a 6.4 7 todavía pero ya se me hace mucho este y no jueguen mucho con distancias de retracción altas o mayores a 7 8 por ejemplo porque también ahí va a afectar y van a seguir teniendo hilos igual la velocidad no pasen de 40 no pasen de 50 el más pueden llegar hasta 60 pero también ahí les puede afectar entonces entre 30 40 creo que es una buena velocidad de retracción de todas maneras estos valores ustedes yo les recomiendo que con cada filamento que tengan sobre todo si es nuevo hagan su torre de temperatura y también hagan un test de retracción vale hay algunas torres de temperatura que ya tienen también el test de retracción incluida entonces pueden usar ese sin ningún problema ok entonces estos valores así ustedes lo van a modificar como ustedes quieran pero ahí está cualquier cosa si ustedes dejan el mouse sobre algún valor les va a dar como una breve explicación vale en cada en cada opción vale otra cosa bueno esto lo vamos a dejar así tal cual como está igual el color de extrusor también tal cual como está esto no le vamos a hacer caso a notas ni dependencias vale entonces ya tenemos la parte de la impresora configurada nos vamos a la parte del filamento como configurar la parte del filamento ok en la parte izquierda tenemos lo que es filamento el color de ustedes aquí pueden seleccionar lo que ustedes quieran el color que ustedes quieran yo normalmente selecciono colores como muy llamativos muy vivos para que resalten en la cama de impresión cuando me da un preview y no por ejemplo negro y no voy a ver como las capas vale entonces por ejemplo yo voy a seleccionar aquí este verde el diámetro esto es lo que les decía aquí lo pueden modificar si en alguna ocasión están usando 1.75 pero en otra ocasión están usando 3 milímetros de diámetro entonces aquí es donde lo van a cambiar vale el múltiple el multiplicador de destrucción bueno es el flujo digamos yo aquí lo voy a poner en uno ustedes también pónganlo en uno y ya dependiendo como ustedes vayan viendo el flujo de su filamento entonces cambian este valor vale pero yo les recomiendo que lo dejen así si se fijan aquí yo dejo el cursor estático y nos dice como una descripción de qué es ese ese valor no bueno luego la densidad de filamento aquí les recomiendo que que busquen la densidad de su filamento por ejemplo yo aquí voy a usar pelea la densidad del pelá me parece que es 1.24 pero si no están muy seguros les recomiendo que en google busquen así tal cual densidad del filamento pelea densidad del filamento abs porque es importante tener esto bueno porque si ustedes no ponen este valor de densidad del filamento no les va a aparecer a la hora del preview o de la previsualización no les va a aparecer cuántos gramos de filamento van a utilizar les va a aparecer en cero porque el sistema no va a poder o el laminador no va a poder detectar cuánto filamento están usando vale aquí el costo digo aquí por ejemplo el cuánto les costó el kilo de filamento no sé yo voy a poner una 850 pesos el kilo de filamento digo ya es un filamento premium pero bueno pueden poner 500 pesos el kilo de filamento cuánto pesa ese filamento un kilo no está mil gramos con estos valores lo que vas a hacer es que le estás diciendo al laminador que cuánto estás usando que cuánto pesa el filamento que le pusiste el rollo el carrete y con esto te va a calcular más o menos cuántos gramos vas a usar cuántos metros y el costo aproximado de esa pieza vale en temperatura esto también es una parte importante temperatura lo que vamos a hacer es elegir a qué temperatura vamos a imprimir nuestro filamento en en boquilla por ejemplo nuestra primera capa a cuánto lo queremos y las siguientes capas yo por ejemplo casi siempre lo pongo en este filamento que es el líder lo voy a poner 215 pero igual funciona para cualquier pelea no yo normalmente las primeras capas las imprimo igual que en las siguientes que entonces 215 y 215 en esta parte en cama es un pelea yo le pondría 50 o 60 es más le vamos a poner 55 y pero bueno aquí ya depende por ejemplo si es pet g o si es ese pelea que es como es una mezcla entre pelea y pet g yo aquí por ejemplo le pondría 230 230 y en la cama 80 para que se adhiera bien y entonces ahora nos vamos una vez que está esto configurado nos vamos a cooling y otra parte importante cada que modifiquemos algo se va a grabar automáticamente pero si nosotros queremos configurar o si o guardar una configuración le damos aquí en este como disquete y aquí podemos guardarlo como nosotros queramos le podemos poner el nombre que ustedes quieran por ejemplo configuración práctica no etcétera pero bueno yo ya lo tengo aquí configurado así como boxe la tranquila digo esto está mal yo tendría que poner aquí el nombre del filamento pero da igual no o sea yo ya lo tengo así configurado pero si se fijan aquí tengo no pelea pelea glitter si el anet pelea más etcétera bueno nos vamos a la parte de enfriamiento yo aquí les recomiendo que siempre lo pongan en automático auto cooling ok el sistema automáticamente va a detectar cuando encender su ventilador cuando apagarlo cuando enfriar ciertas capas etcétera si quieren que siempre esté habilitado y enfriando su ventilador entonces seleccionen estos dos va a ser automático pero también siempre va a mantenerlo o va a tratar de mantenerlo activado nuestro ventilador para enfriar las capas esto funciona por ejemplo muy bien con el abs si es un pelea normal un pet g también este entonces desactiven esto y déjenlo en automático vale los settings aquí del ventilador déjenlos así tal cual como se los da vale que está el mínimo 35% y el máximo 100% igual aquí en tris holds déjenlo así tal cual como está no se compliquen va a funcionar perfectamente en avanzado les va a decir bueno qué filamento estás imprimiendo qué tipo pelea pet abs a flex tips etcétera esto con la finalidad de que también el laminador seleccione o haga como sus diferentes parámetros para ver cómo van a funcionar los ventiladores automáticamente ok si tienen un material soluble también lo pueden aquí seleccionar y bueno el overwrite esto también lo vamos a dejar así en ceros y toda la parte del del white tower parameters esto no lo vamos a usar ahorita entonces todo esto lo vamos a dejar así tal cual como está por default vale no se compliquen ahorita también recuerden que esto es para principiantes pero también para avanzados que están empezando en proceso slicer yo la verdad es que tengo así los valores no he tenido ningún problema y por los por el tiempo que he usado he usado he estado usando el proceso slicer perdón la verdad es que está imprimiendo increíble o sea la verdad es que me sorprendió dudé mucho tiempo porque yo usaba cura y simplify 3d y dudé mucho tiempo en cambiar de slicer y todo el mundo me decía no es que por prueba cruce slicer bla 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 y por ciertas razones no lo escogía porque por ejemplo en en versiones anteriores los soportes todavía como que les faltaba yo veía que los soportes me los hacía mejor por ejemplo en simplify o todavía en cura y en cruces la y ser como que le faltaba todavía algo pero ya en en estas nuevas actualizaciones la verdad es que quedé encantado con este slicer vale entonces filamen overwrites lo dejan así si tienen algo seleccionado de selección en lo ok esto hay que tener en cuenta que la retracción en esta parte de filamen overwrites vamos a dejar sin seleccionar nada porque porque ya lo seleccionamos en la otra parte ok entonces vamos a dejarlo así sin seleccionar nos vamos a costa un gico estos así se quedan tal cual como están aquí vale y en notas y dependencias no vamos a poner nada ok entonces ya tenemos configurado la parte de nuestra impresora la parte del filamento y ahora vamos a la parte de nuestra impresión que es una de las más importantes